Esta mañana en el muelle de la Administración Portual Integral de Cabo San Lucas tuvo lugar una ceremonia para dar por concluido los trabajos de dragado de la Marina. Después de 56 días de trabajo intenso, dan por concluidos los trabajos de dragado en el canal de acceso a la Marina de Cabo San Lucas, así como en el área de maniobra, extrayendo más de 50 toneladas de arena y fango, brindando, entre otras ventajas, aguas más limpias. Esto nos va a permitir, aquí en el puerto nos permitió ya, de hecho, contar con un calado de más de 8 metros suficiente para que entren en yates de mayor envergadura y de mayor calado. Esto favorecerá mucho al puerto. El dragado fue de mantenimiento, pero también se aprovechó para limpiar un poco la dársena. Se encontraron restos de embarcaciones ahí en el fondo, motores viejos ahí despedazados, mucha tubería, todo se limpió. Tanto el sector naval como la Asociación Portual Integral agradecieron la comprensión de los prestadores de servicios náuticos ante los inconvenientes causados por esta obra, para la cual API invirtió una cantidad superior a los 7 millones de pesos. El dragado se hizo prácticamente en el tiempo estipulado, hasta en un tiempo récord, se pudieron hacer todos los movimientos, tratando de hacer las afectaciones mínimas posibles. El dragado, como fue de mantenimiento, prácticamente no creemos que podamos necesitar otro, al menos que hubiera un fenómeno meteorológico que llevar a cabo dentro de 6 u 8 años, es más o menos el promedio, dado que las profundidades aquí son amplias. En este trabajo participaron dos dragas, la Todos Santos y la Llavaros, con una tripulación total de 94 marinos, todos expertos en las técnicas de dragado. Todos los desechos se tiraron, hay una zona de tiro que se terminó, estuvo a 7 millas al sur de la escollera, donde tenemos una profundidad de 800 metros, o sea que no afectó al ecosistema ni mucho menos. Cabe destacar que hoy, 25 de enero, la Draga Llavaros se retiró al puerto de Salina Cruz, donde recibirá mantenimiento, mientras que la Todos Santos permanecerá en Cabo San Lucas por el resto de esta semana. Con imágenes de Jesús Peña, Iván Ortega, Meganoticias.